Hola que tal amigos de youtube, no antes para que les salude a su amigo SomaGamer por acá en un nuevo video cracks y pues ahí tenemos lo que es un nuevo código el día de hoy, como lo estás escuchando, un código totalmente gratis para tu cuenta, así que antes por supuesto te invito a que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones y reviendes de likes para acá este video. A ver crack, el día de hoy te cuento de que, bueno estamos subiendo lo que es este video con un poquito de anterioridad, porque el día de hoy pues vamos a celebrarle por ahí el cumpleaños a mi nena, entonces no voy a dar, no voy a tener el tiempo pues más tarde para poder grabar y pues subirlo, entonces solamente voy a dejar por acá el código actualizado por acá abajito en los comentarios y pues obviamente te dejo por acá el link de la página para conseguir más códigos gratuitos crack, así como lo estás escuchando. Por acá en la parte superior derecha vas a ir a encontrar en el área acá del correo, vas a ir a encontrar lo que son los premios que te va a estar ganando o el premio que te esté enviando Garena Free Fire, como consigo lo que es el código, me voy por acá rápidamente a google, escribo SomaGamer.xyz y acá te va a estar apareciendo mi página web, ahí vas a ir a encontrar lo que son los códigos totalmente actualizados, por acá está el código del 18, acá está el código del 19 y por acá hay más códigos, está el del 11 de septiembre, 14 de septiembre, hay muchos códigos el del 12 de septiembre, pues si quieres ir a conseguirlos, además hay códigos también de Free Fire Max, así es de que vamos a darle por acá, vamos a pinchar en el día de hoy, sería 19 de septiembre, vamos a darle por acá y pues a continuación como estarás observando te va a estar apareciendo el código, si Soma pero ese código que estás colocando es el código de ayer, si lo sé crack, lo sé pero solamente te lo estoy poniendo de ejemplo, este código lo voy a estar actualizando y por favor a todos los amiguitos ahí que vayan a estar dejando ese comentario de que es el mismo código, pues por favor ayúdenme a responderles porque no puedo responderle a todos de que el código lo voy a estar actualizando en el transcurso de las horas, bueno digamos que es este código, le das clic derecho o le das a copiar ahí en tu teléfono, le das en las letras azules que dicen página para canjear códigos y te vas automáticamente a la página de recompensa de Free Fire, inicia sesión con tu cuenta de Facebook o cualquiera de estas en su defecto y vas a darle, bueno aquí van a aparecer lo que son tres cuadritos, le das, bueno aquí le voy a dar ok, 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 es que se me cerró la sesión crack, acá lo tenemos, es que se me había cerrado la sesión de Facebook por eso era que no podía ingresar, pues acá vas a pegar el código y le vas a dar a confirmar, si el código te llega a dar error o te llega a decirle que todavía no está, por favor ven a verificar entre unos momentos porque voy a estar actualizando este código en la página y pues obviamente por acá también en el video, de esta forma me despido, ya sabes soy SomaGamer, nos vemos hasta la próxima, adiós y hasta pronto.